Música Hola amigos como están? El día de hoy les voy a presentar unos jaboncitos Miren, aquí les voy a presentar 3 variedades de más color Me falta la negra, pero esa ya se las he presentado en otros videos Está el viva y del viva falta el azul, pero ese también ya se los he presentado Y aquí está el... Amigos, voy a comenzar con el extra, que este es de la marca Unilever Y quiero que vean, dice que es para ropa de color Quiero que vean la consistencia que tiene No está muy espesa, pero tampoco muy líquida Miren, y es color azulito Ahí se ve como más fuerte de lo que es, en realidad, miren No tiene abrillantador Y huele como a flores ácidas Como que a flores revueltas con fabuloso Como que no me gustó el aroma Así como que huele a jabón Como que creen que huele a lase en polvo Y el lase en polvo no me gusta como huele O en el líquido tampoco no me gusta Pero este huele exactamente a lase en polvo Este no me gusta su aroma Bueno, ahora vamos con el viva Aquí está el viva Quiero que vean que color tan bonito tiene Color lila Tiene la misma consistencia que el que acabamos de pasar Pero la diferencia que creen que este Cuando abres la botella, luego luego te llega el aroma a fabuloso morado O sea, sí, hagan en cuenta que abrieron una botella de fabuloso morado Y es este Exactamente a eso huele Ahora vamos con este más color Dice renueva y florece Les voy a sacar otra vez el viva Para que comparemos el color de lila Porque yo veo el viva Más clarito que el más color Miren Este es el viva Y este es el más color Este es como más tirándole a moradito Y este es lila Lila, lila, miren Los dos tonos están bonitos Aunque me gusta más este color Pero este es como que es tirándole a moradito Rosa Miren Y les digo que este huele a fabuloso Y este más color huele a flores dulces Flores dulces, 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 dulces Si les gusta ese aroma Bueno, pues ese es el suyo Ahora vamos con el más color Frescura intensa Este para empezar cuando lo abres Huele extremadamente fresco Limpio Súper fresco Súper, súper limpio Ay, huele bien rico el aroma Y el color me fascina Es un verde aqua Transparente De verdad que solamente por el olor Y por el color Yo lo volvería a comprar Me encanta su aroma, amigos Me encanta Ahora vamos con este Más color Que es el de colores intensos Renovación activa Este es de 830 mililitros Y todos los más color Son de la familia Henkel Y el Viva también es de la familia Henkel Les voy a enseñar ahí este El color Ay, qué bonito Color azul Como azul Mar Tipo mar de Cancún Miren Ay, me encanta el color Tiene la textura Igual que los demás Ay, qué creen Que el aroma no me gusta Huele a Gret Value Con ahorrera Este no me gusta Oh, no No Este no me gusta el aroma Qué creen Que huele más rico El más color negro Oh, no No, este no me gusta el aroma Como si fuera El jabón Gret Value Y le echara un poquito dulce Y salió el más color Oh, no Bueno, pero de color Está bonito La textura me gusta Pero El olor no No me gustó, amigos Amigos Y ustedes Díganme ¿Cuál de todos Les encanta más? ¿Cuál han probado? ¿Cuál les gustaría probar? ¿Conocían ese jabón extra? ¿Han probado este Viva morado? ¿Les gusta más el morado Que el azul? ¿A ustedes les gusta más ¿Cuál de los tres más color? Bueno, amigos Esto es todo por el video de hoy Muchas gracias Por habernos acompañado Nos vemos en uno próximo Suscríbanse Si es que no lo han hecho Denle like Y compartan Nos vemos en la próxima Un abrazo fuerte Bye Bye Eso es todo, amigos build�� mean b Bashle Sea médi Rainbow Bien Lре 15 150 15 15 15 20 20 20 22 22 20 22 24